Y previo a la celebración del aniversario 273 del hallazgo de la Virgen de Soyapa, autoridades de Fusina están implementando dispositivos de seguridad en conjunto con los entes de socorro para resguardar a los miles de feligreses que llegarán a rendir ofrendas a la Virgen Morena. Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional y Entes de Socorro del país realizaron una misa de acción de gracias en el marco del aniversario 273 del hallazgo de la Virgen de Soyapa, acción que da inicio a las actividades que ofrecerán resguardo a los miles de feligreses que llegarán al Templo de la Virgen de Soyapa a rendirle honores. Hoy iniciamos la instalación de dispositivos dentro y fuera de la Basílica de Soyapa en vista que se aproxime el aniversario. Estas operaciones contemplan instalar algunos puestos de control, estamos contando con recursos humanos que integra Fusina a través de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Tarea Interinstitucional, Policía Nacional, también el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja e Instituciones Amigas para garantizar la seguridad de los miles de feligreses. Ante tan importante eventos, fieles llaman a la población a buscar más de Dios y dejar las malas obras que lo llevan a la muerte. Y servidores de la iglesia llaman a la juventud a congregarse y buscar la presencia de Dios para tener solución a sus problemas. A través de Dios, ella realiza los milagros de Dios, pero tenemos una gran fe en ella porque es la patrona de Honduras. Yo no tenía ya fe, ¿verdad? Decía que me iba a levantar, pero yo le hice una promesa a la Virgen de Soyapa que si ella no me salaba, yo iba a seguir viniendo. A estos tiempos difíciles, yo le hago un llamado a todos los feligreses que vengan a la Basílica de Nuestra Señora de Soyapa Espinal para Impacto BTV, César, EVTV.